Bueno, vamos a tener una hojita blanda, una hoja blanda, ¿listo? Vamos a tener otra hojita blanda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un cumpleaños, solamente trazos, solamente líneas. ¿Listo? Por acá, nosotros vamos a tener un silencio, por favor. Entonces, me voy a quitar acá un minicolón. ¿Qué voy a hacer? Voy a soltar mi mano en esa hoja blanda. Por favor, nosotros vamos a tener un silencio porque estoy en lo escuchado. ¿Listo? Voy a conectar mi mano en esa hoja blanda, la voy a colocar ahí. Voy a calcar ahí la hoja. Voy a calcar mis manos. Ahí en esa hoja. ¿Qué estamos viendo? ¿Vamos bien hasta ahí? No, pues, las dos manos o tocó. Es una clave. Si quieres poner una o si quieres poner las dos, no hay clave. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Listo? 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 ¿ Gustavo? ¿Queредna casa реб Tira? ¿Para qué página es? Porque no estamos juntos, станan en diseño Y de diseño usamos pintura. Es papel, creepo o alto, o otras cosas que les debemos tener. Estamos en la actividad de diseño, listo, vuelvo, muy bien, gracias de iniciar, ok, cuando ya tenga mis manitos, yo en vez de tener alcoloreado, miren lo que voy a hacer, voy a ir decorando, empleando únicamente líneas, en cada vez, líneas curvas, curvas, líneas curvas, bodegas de muestras, dentro de la mano, líneas curvas. Profecho, solo en una hoja blanca. Sí señora, con tus colores, con tus rumores, vayan a ir haciendo las líneas, ojalá que no hacemos la mano. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No de un solo color, sino de diferentes colores. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Con colores, utiliza colores, es eso, pero con colores, no solo lápices, sino con colores, vas cambiando el color. Con colorcito, o sea, que nos quede bien bonito, darle mirada a ese pequeño rumbo, solo con colores. Muy bien, Brenda, que ahí lo estoy viendo, ahí está haciendo la actividad. Muy, muy fios, mi cortocía también, ahí está haciendo la actividad. Toda la hoja nos debe quedar, toda. Muy bien, Sebastián, muy boncada, ahí estoy viendo también. Muy bien, eso, muy bien. Esto es que es toda la hoja, Rafael. Prende la cámara. Mira, Rafael. Mira, Rafael. Las líneas, las líneas, mis mujeres, las líneas y las manos. La verdad, a través de direccionalidad, de chico, afianzar esos trajes, ese movimiento de esa mano. Y ya me escriben, ahí vas bien, por fuera de la mano, ¿no? Por fuera, también, hace por ser muchas. Por fuera. No van a tomar hoja, no se ve, que ahora ya. Con diferente color. Con una armutita. Mira. Juan Esteban Pineda Mira, profe A ver, miramos Eso, ahí vas bien Lo voy a pegar a la pala Pero todavía veo muchos espacios en blanco Muchos espacios en blanco Toda la hojita, toda Es que el internet a mí me está falleciendo Entonces, ¿qué si me explicas? Bueno, vas a coger una hoja blanca ¿Tienes colores ahí? ¿O marcado crumones? Vas a coger una hoja blanca Y en esa hoja blanca Vas a calcar las manitas Dos manitas ¿Listo? Bueno, profe, gracias Y vas a trabajar solamente líneas No vamos a colorear Sino vamos a realizar Para rellenar toda esa hoja Con líneas de diferentes colores Ya vuelvo a decir que le presento acá Para que te mire ¿Listo? Otra línea Y aún le presento acá Por favor Profe, si está quedando bien así Ya A ver, miramos Eso, muy bien Ahí va bien, Mariana Sí, señor Eso Gracias, profe Bueno Salomés y Fuentes Si estás viendo la pantalla Salomés y Fuentes Salomés José, ya te vine Ya te voy Salomés y Fuentes ¿Se está viendo la pantalla? Bien Sé que acá Solo líneas Solo líneas De diferentes colores No dejamos espacios Grandes En blancos Y nos dejamos Lo ordenando A ver, Juan Diego Muy bien Sí, señor Ahí está Ahí está Sí, señor Mira por donde Tienen las espacios En blanco Y puedes completar Con la clínica ¿Listo? Listo, pues Vale Listo, pues Lorena Tiene las espacios Tiene las espacios Gracias. Sí, pero ya terminé, justo ya tiene, que todo no me ganará. Sí, pero tienes, dices que algunas con lápiz quedó por ahí con lápiz. ¡Ay, sí! La mano primero le hice con lápiz y así la retenía con el color negro. ¡Ay, Julieta, cómo va! ¡Eso! ¡Muy bien, Julieta! ¡Ay, estoy viendo! ¡Muy bien, Julieta! ¡Muy bien! pero fila recuerden que los abuelitos no nos pueden ayudar a hacer las líneas eso es una actividad muy sencilla que la pueden hacer ustedes mismos por ahí veo que se les van ayudando a pasar ustedes mismos son los que vienen a hacer su actividad muy bien Sebastián Moncada ahí estoy viendo muy bien estoy bien precioso haciendo su actividad muy bien Sebastián Moncada listo chicos ustedes mismos tienen que hacer sus actividades porque son muy filos por ahí veo una malita de una mamá que me la está ayudando por favor dejamos que los niños hagan toda la actividad lo vemos porque si no entonces cómo vamos a aprender a soltar esa manita no nos hagan ese daño miren que los mismos tienen que se levantamos salir atrás de vivir realizar los trabajos que se levantamos y no 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Rafael. Rafael. Gracias. 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 Acá va. Para que se me quiera pasar. Eso. Bien. Qué bonito. Muy bien. Mira. Ahí estoy viendo. Eso. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. 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 A ver. Isabela Paro. Ahí. Ahí. Isabela Paro. Ustedes pueden hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.